Hola que tal amigos televidentes, les saludo a JR de INN mandándole un saludo muy especial a todos los amigos de Zona 21 que están en sintonía ahorita ahí Si este hermano está acabando de bailar, me voy con él Estoy incluido, ya sabes Entonces yo me acuerdo que nos poníamos nosotros Ensayando hoy noche, compadre, ya Y entonces mira, me acuerdo cuando se volvió famosa la Vanilla Ice, loco Todo el mundo mirando el video, ya Y entonces yo choteaba como ahí la Vanilla Ice y tomamos así como que Me está cayendo el calzoncillo, huele de puche Espérenme que me sienta como Ricardo Mayorga en los primeros 30 segundos del primer round Queremos agradecer a la muchacha de Claro que me va a regalar agua Al tiempo porque me estoy llorando a punto de colapsar Oye entonces mira Y cuando salió más aquel que los pantalones le llegaban hasta la rodilla Parecía que lo tenía como un güey, desgraciado El pantalón hasta aquí le llegaba en la pretina Y uno así como que Por favor Nicaragua perdonen, nadie es perfecto Yo tengo la bola pero no es la experiencia Te está metiendo Matador Te está metiendo Matador Me dicen Matador me está metiendo Yo solo quiero mantenerte Dime si conmigo quieres vender verduras Que la cosa está dura Y apunte verduras Yo te puedo mantener Yo te puedo mantener Yo te puedo mantener Yo te puedo mantener Vamos a vender la yuca Repollos, chistoma y aguacate Chayote, pipi y tomate No pasa de panchar Mi mente está imaginándose los reyes del hogar Prendiendo la remolacha Prendiendo la remolacha Cebolla y chiloquitos tiernos Yo soy así, si no lo tengo No lo presto Pero no es cierto Que vamos a vender Toda la noche 100% Oye, como de que el amanecer Ah, lo que me pida yo lo voy a dar Y si te pido no digas que no Mamá, cómranos un teléfono ¿A dónde llego tu dinero? Toda la plata vamos a gastar Si se me apaga Ayúdame a empujar Una aventura te voy a dar Oye, ya Dime si conmigo quieres vender verduras Que la cosa está dura Y apunte verduras Yo te puedo mantener Dime si conmigo quieres vender verduras Que la cosa está dura Y apunte verduras Yo te puedo mantener Yo te puedo mantener Yo te puedo mantener Oye, la mujer La gente de la vida No, madre Mejor se viene Oye, anda Me preparo yo Me tonto Miro a la jala Con la que quiero bailar Y obviamente Tengo que decodijarme Para que la madre Me mire el movimiento ¿Verdad me entiendes? Pero escondido Y así te da tiempo Porque si la madre Te dice que no Puedes disimular ya Bonito este globo Las luces Llega la primera roll Y yo como que Ah, Dios sabe Que la madre me mire 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 Más a la mano si no estás jugando 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 dice la madre que en la otra y yo hasta que estaba cansado de la gran bailada que pedí bueno llega la otra rola así como que eso es la madre que en la otra pero tal vez que es muy bien esa canción digo yo llega la otra rola y yo como que yo soy tu papi es más sensual y cuando estoy contigo me siento original y dices dámelo mami dice la madre que en la otra no hombre yo le voy a preguntar esta madre porque a lo mejor que estoy entendiendo una cosa y ya me está diciendo otra mira amor es que yo desde hace rato te estoy sacando a hablar y no me hace así que significa para vos ni en la otra vida estupido en ese momento entonces vamos a probar el plan B como sería el plan B sacarla a bailar bailando como es ese vos sabes que la madre siempre baila entre ellas dos amigas no entonces voy a llegar disimulado bailando disimulado 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 te le metes cuando mire ya la madre va a estar bailando con vos y digo yo estaba en esa técnica me voy yo loco y tengo que atravesar todas las pistas de baila me entiendes hasta que y voy bailando yo fue nunca nos nunca Güey, la madre está fina la voz Para que todo el mundo la oiga ¿Qué parte no quiera bailar con vos? ¿No entendés? ¿No entendés? ¿No entendés? Para que todo el pueblo la oiga En ese momento cuando la Con la misma energía En ese momento cuando la madre te salió Delante de todo el mundo Solo te quedan dos caminos ¿Sí? Usted se va para atrás con dignidad ¿Sí? ¿Cómo qué? La noche está por un remix Vale mini una buena Con el pelo que más te lo tengo Escuchando un poco de alto O te vas con estilo, maya La noche está por un remix Vale mini una buena Con el pelo que más te lo tengo ¿Viste la diferencia? O sea entre el amor y el reggaetón Bueno Pero imagínate Cuando cantaba Roberto Carlos Que le acaban de dar un premio ahorita A la trayectoria O sea cuando el madre cantaba Y le decía a la jaña Quiero ser tu canción Desde el principio al fin Quiero rozarme en tus labios Y ser tu carmín Ser el jamón que te suavice El baño que te maña La torrella que deslizas Por tu piel mojada Yo quiero ser tu almohada Que lindo Eso si es romance ¿Me entiendes? Pero hoy en día ¿Qué es lo más romántico Que le dice un maja a una jaña? Mami tú tienes un benedito Un benedito bien riquito Un benedito sabrosito Y ahí va la vulgaridad O sea ¿Me entiendes? Todas las canciones Terminan en vulgaridad No hay ni una que se salve Oíme Hasta para terminar con tu mujer Y decirle que ya no querías nada con ella Era tan romántico Que hasta te decía De veras De veras De veras mi amor Me estás dejando por la querida Ay que lindo que es todo Yo te agradezco Que me digas la verdad No te imaginas No te preocupes mi amor Yo te voy a listar tu ropa Para que te la lleve Le decía eso a unos cotaleñas No has terminado De decirle que la dejas por la querida Cuando te quemó Hasta el último calcón Sí ¿Ah? Y te dice Sí Andate Andate O sea que es miedo Cuando tu mujer te dice Andate No te preocupes Andate En ese momento La madre se convierte En Wolverine Entre los X-Men Gepardo Saca la garra Te vas a ir Pero te vas a llevar Un bonito recuerdo De mi maldito Oíme así Desde aquí Desde Desde el lóbulo occipital Izquierdo Derecho Vos sabes que ahora Todo Cuando hay un accidente ¿Verdad? Nos miran más El bombero Y le preguntan ¿Qué le pasó señor Al accidentado? Sí Este Podemos ver ¿Verdad? Que aquel individuo Prostenta un Politraumatismo Cranoencefálico Generalizado Con exposición De la masa encefálica En el área lumbar Con dirección Conqueta tenada Con el coxi Lo que permitió Que el Peroné Que va directamente Al catéter del corazón Provocara Que el individuo Entrara en shock Lo que provocó Un Politraumatismo Cranoencefálico Severo Y en resumen ¿Qué significa eso? Se raspó El mágico Se raspó Mire ¿Usted cómo sabe? No Usted es el doctor No Si yo solo Iba pasando Pero como que Analdía Ya me enseñó Todos estos rebanos Ya me los he de memoria Entonces la madre O sea O sea Oye El aruño Te queda Para toda la vida Si no Mira mi cara Yo no veo nada Y entonces Le decía La jaña Amor A Dios No se puede Continuar Ya la magia Terminó Ahora tengo que marcar Y ahora como le dice El mágico Ya no quiere nada Con la jaña Mira sabe que Esa 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 Gabriel Moreno